Un saludo, muy buenas noches, es momento para las noticias en Onda Cádiz Televisión. Repasamos la actualidad que nos deja este lunes 6 de junio en Cádiz y también el fin de semana. Comenzamos destacándoles algunas de esas noticias que han sido protagonistas en la jornada. Será en nuestro sumario. El mapa de la infravivienda del casco histórico de Cádiz refleja que aún quedan 50 de ellas en el centro. Ona Franca y Alestis firman el contrato para su instalación en el recinto fiscal de Cádiz. La televisión británica, la BBC, comienza en Cádiz la grabación de un programa de gastronomía. El Cádiz Club de Fútbol se impone por un tanto a cero al Racing de Santander en la isla del pleito de ascenso a segunda división. El mapa de la infravivienda de Cádiz refleja que aún quedan 50 de ellas en el casco histórico. El ayuntamiento lo ha elaborado en esta zona de la ciudad y enviado a las asociaciones de vecinos para que completen el estudio que tiene un margen de precisión del 95%. El centro de Cádiz cuenta con unas 50 infraviviendas a día de hoy de los cerca de 3.000 edificios residenciales contabilizados en intramuros por el estudio realizado por el ayuntamiento. En el informe han contado en la zona 146 pisos deshabitados y 25 solares sin construir en calles del casco histórico. Apuntando estas incidencias serían 200 las intervenciones pendientes en el centro en materia de vivienda. El estudio, realizado por los técnicos de la empresa municipal Procasa, ha trazado un mapa de la infravivienda en Cádiz. Su objetivo es la localización de los pisos en mal estado para después poder trabajar en su rehabilitación, adecuación y puesta a disposición de quienes lo necesiten, según asegurado la teniente de alcalde, Eva Tubío. Creo que en el plazo de un mes lo tendremos suficientemente cerrado con cierto rigor porque lo que queremos es que sea muy riguroso y eso va a ser un punto de partida para saber hacer un diagnóstico de lo que tenemos en Cádiz. A partir de ahí sabemos que tenemos 50 viviendas y ya tenemos claro que son 50 infraviviendas. Eso va a abarcar una estrategia. Además, como sabéis, estamos en la mesa tripartita. Eso nos va a permitir el diálogo con la Junta para ver qué prioridades tenemos en infraviviendas y por dónde tenemos que empezar a acometer toda la acción en esta materia. Según el consistorio, este estudio tiene un margen de precisión del 95% correspondiendo el margen restante a los edificios a los que no se ha podido acceder por distintas causas. Puede todavía sufrir variaciones ya que el Ayuntamiento lo ha enviado a todas las asociaciones de vecinos del casco histórico para que éstas puedan aportar nuevas fincas o viviendas que se encuentren en mal estado y no se hayan incluido aún. Ahora se abre un proceso, digamos, de participación ciudadana, por lo cual se le ha mandado a las asociaciones de vecinos para que ellos completen, vean, bueno, pues, si ha habido alguna variación con respecto a algunas, aunque ellos han intentado volver a revisar todas las que habían, pero bueno, estamos hablando de una cifra importante. Entonces se va a abrir ahora un plazo para que las asociaciones puedan aportar otros datos. Este mapa de la infravivienda es uno de los compromisos que se alcanzaron en el Pleno Extraordinario sobre Vivienda, celebrado el pasado 29 de octubre en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Cádiz aspira a una subvención europea de 500.000 euros para mejoras en el empleo. La aprobación del proyecto presentado beneficiaría a 145 personas que obtendrían formación profesional y en idiomas favoreciendo la creación y competitividad de empresas en el sector del turismo sostenible. El Ayuntamiento de Cádiz, con la gestión del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, opta a una subvención europea de 500.000 euros a cargo del proyecto GROW, que engloba iniciativas para la creación de puestos de trabajo de alta calidad y aprendizaje en el sector turístico en toda la Unión Europea. El primer teniente de alcalde, Martín Vila, ha explicado que el proyecto que presenta el IFEB se centra en favorecer un empleo de calidad a través de la promoción de un modelo turístico sostenible, costero y marítimo, un turismo azul. Está vinculado con la promoción turística enfocada a un turismo azul dedicado al comercio y al mar. Según ha informado, la aprobación de esta iniciativa beneficiaría a 145 personas que obtendrían formación profesional y en idiomas. Además, favorecería la creación y competitividad de las empresas en el ámbito del turismo sostenible, formando a 195 emprendedores y profesionales de cara a la internacionalización de sus empresas. El impacto estimado es que alcance a unas 300 empresas o emprendedores. Nosotros estamos aprovechando todas las convocatorias que hay disponibles, para en este caso hacer todos los esfuerzos disponibles, para obtener recursos para mejorar la empleabilidad de los jóvenes gaditanos y gaditanas, en un sector, como digo, que es el turístico, en el cual nosotros tenemos las firmes voluntades que aumente su capacidad de generación de puestos de trabajo. La subvención máxima que otorga el proyecto GROW de la Unión Europea es de 500.000 euros, debiendo aportar el Ayuntamiento el 25% de la financiación total del coste del proyecto finalmente subvencionado. El Grupo Municipal del Partido Popular pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento siga apoyando a los velenistas gaditanos. Los concejales populares se reunieron con la Asociación de Velenistas de Cádiz, quienes le mostraron su preocupación por las subvenciones y el local que utilizan como sede. La presidenta del Grupo Municipal Popular, Teófila Martínez, junto con la concejala Mercedes Colombo, han mantenido reunión con la directiva de la Asociación de Velenistas de Cádiz a petición de la entidad. Les han trasladado que el Ayuntamiento les adeuda a la subvención del último año y que van a ser desalojados del local que tienen en concesión en el Centro de Artes Escénicas de Calle Arbolí. Se les corta no solo lo que son la ayuda, las subvenciones, no solo incluso se les echa, se les lanza de este Centro de Artes Escénicos que venían desarrollando sus actividades, sino que además incluso se les impone la obligación de pagarle la luz, de tener que pagarse el agua en otras instalaciones. Desde el PP han señalado que esta asociación cuenta con una gran cantidad de enseres, piezas y dioramas de gran valor que pueden y deben ser custodiadas, exhibidas y aprovechadas en la creación de escenarios. Según han recordado los representantes populares, uno de los fines para los que nacía el Centro Municipal de Artes Escénicas que ha acogido la sede de la Asociación de Belenistas. Entendemos que no es de recibo ni mucho menos, teniendo en cuenta que es una asociación que viene colaborando con la ciudad de Cádiz muchos años y que sería yo creo que un contrasentido y ponerles piedras a también el sector turístico también de la ciudad, si se me permite, puesto que para Navidad siempre se ha colaborado muy intensamente con dicha asociación. La tradición de los belenes aquí en la ciudad es de sobras conocido y no entendemos ni el sentido ni la oportunidad, teniendo en cuenta, insisto, que es una subvención que se aprobó el año pasado y que la ciudad desde luego mantiene una deuda pendiente con esta asociación que se presta en colaborar constantemente y continuamente con la ciudad de Cádiz. Los concejales del PP han apuntado que uno de los proyectos de la asociación era la creación de un belén permanente a modo de atractivo turístico para Cádiz, al igual que han hecho entidades similares en localidades vecinas. Se han comprometido con los miembros de la entidad a llevar una iniciativa al Pleno del Ayuntamiento para que el Gobierno local abone las cantidades económicas que se les adeudan y que considere la posibilidad de que permanezcan en su local actual de la calle Arbolí. El equipo de Gobierno ha rendido cuentas ante los ciudadanos. El Centro Integral del Palillero acogió el viernes una asamblea convocada por los dos partidos que conforman el Ejecutivo local en el Ayuntamiento. El Centro Integral del Palillero acogió el pasado viernes una asamblea convocada por los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. En el acto y durante varias horas, algunos de los concejales de la Corporación, Martín Vila, Eva Tubillo, María Romay y Ana Fernández, incluso el propio alcalde, detallaron los diferentes programas que se han puesto en marcha en este primer año de legislatura ante los ciudadanos. Las diferentes delegaciones desgranaron así cada una de las actuaciones puestas en marcha y aquellas que se encuentran en proceso de elaboración. Entre las más destacadas, la bajada de sueldos de los concejales, la reducción de la deuda y las acciones frente al delicado tema de la vivienda. El propio alcalde de la ciudad, José María González, señaló el esfuerzo que se está realizando desde las dos formaciones, a pesar de lo que aseguró la falta de lealtad de instituciones con competencias exclusivas en asuntos fundamentales para la ciudad, como la Junta de Andalucía o el Gobierno Central. En la asamblea, auspiciada por los partidos que concurren en las elecciones de forma conjunta en Cádiz, por Cádiz, si se puede y ganar Cádiz en común, se expresó también la necesidad de un cambio real en el Gobierno Central de cara al proceso electoral del próximo 26 de junio. Acuerdo fijado. Zona Franca y Alestis han firmado el contrato para su instalación en el recinto fiscal de Cádiz. Finalmente se confirma la instalación de Alestis en el antiguo equipamiento de la compañía tabaquera Altadis en Cádiz, con la firma que se ha suscrito con Zona Franca para el arrendamiento de estos terrenos. Concretamente 13.500 metros cuadrados que a partir de este verano acogerá la actividad de esta empresa aeronáutica, superficie a la que hay que sumar 285 metros cuadrados de oficinas en el edificio anexo. Esta operación traerá a Cádiz el centro logístico que concentrará la actividad de tres plantas de la compañía en la capital y en Sevilla. Alestis almacenará en este nuevo centro logístico los componentes que lleguen al puerto y que después se envían a otras factorías. En los próximos días está previsto que responsables de ambas instituciones ofrezcan más detalles de este proyecto. Los empresarios de Cádiz han mantenido una reunión con la secretaria provincial del PSOE, Irene García, para defender los intereses del territorio gaditano. En el encuentro se ha realizado una ronda por sectores para compartir propuestas. La secretaria general del Partido Socialista en Cádiz, Irene García, junto con otros diputados, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, quien ha hecho entrega a García de las conclusiones de la Convención Empresarial, documento que refleja el grupo de trabajo creado a tal efecto. Se trata de una reunión que Sánchez Rojas ha calificado como densa y productiva, y que tiene como objetivo la unidad de criterio en pro de los intereses de la provincia. Nosotros saben ustedes que estamos desde hace mucho tiempo trabajando por la unidad de criterios, desde la independencia política y desde la independencia ideológica, pero por la unidad de criterio porque esta provincia merece la pena. Por su parte, la secretaria provincial se ha congratulado de mantener un encuentro calificado como plural y que supone un intercambio de documentos que, en su opinión, acuña los mismos sentimientos que los diputados que se presentan al Congreso. Después de una convención, como sabéis, realizada en Chiclana, que en virtud de la pluralidad que significó esas siete mesas sectoriales, creo que de alguna manera acuña muy bien el mismo sentimiento que tienen los diputados y diputadas que se presentan al Congreso en estas elecciones. La primera, la necesidad de una unidad de acción. García se ha referido también a la urgencia de ayudar a las empresas gaditanas, ya que son generadoras de empleo en la provincia de Cádiz. Necesitan ayuda, necesitan ampliar su tamaño y su dimensión. Necesitan, por tanto, que se les cuide desde el punto de vista financiero para haber garantizado sus proyectos. Necesitamos que ese plan de reindustrialización de toda la provincia de Cádiz sea flexible para que esas buenas ideas, que hay muchas dentro de esta provincia, se puedan poner en marcha. Por último, ha reivindicado un mejor tratamiento a la provincia, que puede ser un motor económico de generación de empleo, y ha reclamado el mismo trato que a otras comunidades autónomas. El portavoz del Partido Popular en Diputación, José Loaiza, ha acusado a la presidenta de la institución provincial de utilizar Diputación para hacer campaña electoral y meter miedo en el campo. El portavoz del Partido Popular en Diputación ha lamentado que la presidenta de la institución provincial, Irene García, convocara el pasado viernes la Mesa Agraria con tanta premura y haya puesto para su debate el argumento socialista contra la reforma de la PAC y el gobierno de Rajoy, con vistas a hacer campaña electoral de cara al 26J. Se tiene que crear una verdadera mesa del sector y consensuar con todas las administraciones qué medidas son buenas para el campo gaditano. No vale con hacer el argumentario del Partido Socialista para decir que el Partido Popular no lo quiere. Eso no vale. Se le ve el plumero a la señora García. En este sentido, José Loaiza ha informado que el Partido Popular estudia tres opciones, presentará alegaciones, elaborar un documento alternativo o desmarcarse de una estrategia partidista que pone la Diputación al servicio del PSOE. En cualquier caso, el portavoz popular asegura que hay organizaciones agrarias que no están de acuerdo con este borrador y ha adelantado que solicitará la convocatoria de una nueva mesa en la que se intercambien posturas al respecto de la PAC. Vamos a hablar todos y vamos a poner un documento sobre la mesa consensuado por todos. Ya sabemos que hay entidades agrarias que no están de acuerdo con ese manifiesto, que lo van a asumir, pero que no están de acuerdo con su totalidad porque creen que se queda muy cortito en algunas cosas, sobre todo en lo que depende de la Junta de Andalucía. Por último, Loaiza ha recordado que si la Diputación quiere cumplir con los agricultores, se exija a la Administración autonómica a que elimine el impuesto de sucesiones y donaciones en el campo y que cumpla con los fondos de desarrollo rural. La Regeneración Democrática a debate en una charla-coloquio celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa y convocada por la Fundación Perales. El protagonista, el diputado socialista, Juan Carlos Campos. La sede de la Asociación de la Prensa gaditana acogió una charla-coloquio en el marco del espacio y diálogos en la que se reflexionó sobre la necesidad de regeneración democrática. Así, el diputado por Cádiz del Partido Socialista, Juan Carlos Campos, acompañado por el presidente de la Fundación Perales, Carlos Perales, defendió la necesidad de hacer una ITV democrática para regenerarla. Temas como la pérdida de prestigio de algunas de nuestras instituciones o la necesidad de profundizar en la democracia interna de los partidos políticos fueron algunos de los temas tratados y llamados a la reflexión, al igual que algunas modificaciones necesarias como la mejora del sistema electoral con listas abiertas o el fenómeno de la participación ciudadana. Por su parte, Perales se refirió a la necesidad de regeneración moral en la actual Europa, que, en su opinión, está teniendo una inhumana atención al fenómeno de los refugiados. La BBC ha comenzado hoy sus grabaciones previstas en Cádiz, un programa gastronómico con tres millones de espectadores de media de audiencia nos ha elegido como escenario y servirá como gran escaparate promocional. La capital gaditana y sus alrededores será solo uno de los diez destinos europeos que recorrerá el famoso chef británico Rick Stein de la serie Rick Stein Long Weekends, que se emitirá en el Canal 2 de la BBC, la televisión pública del Reino Unido en noviembre de este año, y que tiene una audiencia estimada de tres millones de espectadores solo en su primera emisión. Bueno, porque Cádiz ofrece una mezcla de la luz, que es famoso por la luz, ¿no? Cádiz en las playas y los restaurantes, la gastronomía. El programa dedicado a Cádiz de una hora de duración servirá para dar a conocer la provincia como destino turístico y gastronómico en un mercado especialmente interesante como es el británico, el segundo en importancia de los extranjeros, tras el alemán. La temática del programa será los sabores de la provincia, sobre todo pescados y mariscos, sin olvidarnos del retinto y dando especial importancia al vino de Jerez. Bueno, fui aquí hace un mes para investigar un poco y tomar muchas bebidas y la comida también, los restaurantes, por ejemplo, bueno, el faro, ultramar y nos, por allá, todas, todas partes. La serie de diez programas visitará además de Cádiz las ciudades de Burdeos, Copenhague, Palermo, Requiabic, Lisboa, Berlín, Tesalónica, Viena y Boloña. Esto supone situar a la provincia de Cádiz como destino gastronómico de primer orden. El patronato de turismo ha contado con la colaboración de los ayuntamientos de Cádiz y Rota y con la empresa Cádiz Food. El Cádiz y Bención está más cerca del ascenso, ¿no? Sí, de momento eligió el camino más largo, Fátima, pero a mitad del camino la verdad es que cada vez tiene más adeptos para creer que es posible la consecución del objetivo del ascenso a segunda división. El Cádiz Club de Fútbol toma ventaja ante el Racing de Santander, la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a segunda división, gracias a un gol de penalti transformado por David Sánchez a falta de 20 minutos para el final del partido. Álvaro Cervera será hoy invitado especial en el Submarino Amarillo. El Cádiz Club de Fútbol volvió a darle otra alegría a su afición, consiguiendo vencer por un gol a cero al Racing de Santander en el partido de ida de la segunda eliminatoria por el ascenso a segunda división. En un partido muy disputado, los amarillos salieron desde el inicio buscando la portería rival, aprovechando la velocidad de Salvi por la banda derecha y el oportunismo de Dani Huiza. Incluso Servando, que subió mucho por su banda, hizo esforzarse a Óscar Santiago. En la segunda parte, el Racing se sacudió el leve dominio cadista y tuvo oportunidades para marcar, pero la intervención acertada de Cifuente abortaron las ocasiones cántabras. En el minuto 70 de partido, Lolo Plaza anticipa a Granero, que impacta con su pie en el muslo del delantero cadista, otorgando al árbitro el correspondiente penalti, que David Sánchez convierte en el tanto que le daría a la postre la victoria a los cadistas. Un tanto que hizo explotar la afición amarilla. El partido terminó con el 1-0 que permite viajar al Sardinero con una corta, pero importante renta que permita superar la eliminatoria. Como decimos últimamente, paso a paso, no dar ningún paso atrás, lo que sea para adelante. Hemos seguido, hemos seguido, hemos tenido la fortuna de meter en una jugada poco aislada, de picardía del jugador, pero el partido en sí no ha habido un dominador claro, ni uno que sea mejor que el otro. Estoy convencido que allí vamos a sufrir mucho para pasar la eliminatoria. El equipo comenzará la preparación para el partido de vuelta, que se disputará el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde, en el campo de Sport del Sardinero, con el arbitraje del colegiado madrileño Álvaro Moreno Aragón. Restan 90 minutos que se presentan apasionantes en el Sardinero, el próximo domingo a partir de las 7 de la tarde. Cambiando asunto, las aguas de la Bahía Gaditana acogieron con éxito las pruebas del circuito andaluz y nacional de motos de agua. Cádiz albergó con éxito la segunda prueba puntuable del Campeonato de España y la tercera del circuito andaluz de motos de agua durante el pasado fin de semana. La Federación Andaluza de esta disciplina deportiva contó con el respaldo de las instituciones en la organización, suponiendo el quinto año consecutivo que se acoge el Campeonato Autonómico y después de 10 años, nuevamente el nacional. Un centenar de pilotos, llegados de diferentes puntos de la geografía española y del resto del mundo, respondieron a las expectativas e hicieron las delicias de los asistentes. El Club Viento de Levante fue el centro de operaciones de la organización y los equipos participantes y atrajo un gran número de asistentes gracias a la aportación de actividades paralelas pensadas para el disfrute de los más pequeños. El domingo en torno a las 3 de la tarde tuvo lugar la entrega de trofeos y premios de una edición que tuvo el gran atractivo de su retransmisión en streaming a través de la web oficial de la Federación Española y Andaluza, contando con un gran dispositivo de cámaras que incluían un dron. Unas imágenes espectaculares que ofrecieron un impacto muy favorable para la ciudad de Cádiz, de gran reclamo para futuros visitantes. Arrancamos la semana con un tiempo despejado e incremento de las temperaturas que por el interior van a sobrepasar los 30 grados. Una tendencia que parece se va a prolongar para las próximas jornadas acompañada de viento de levante. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 33 grados de máxima y los 16 grados de mínima. Los vientos serán flojos variables tendiendo del este en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes bajas en el estrecho y brumas matinales en la campiña. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 35 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 16 grados de mínima. Los vientos soplarán flojos variables con levante en el estrecho. En Andalucía habrá estabilidad en la región, con intervalos de nubes bajas en el Guadalquivir y devolución diurna en las sierras del interior oriental. Las temperaturas sin cambios en ascenso fluctuarán entre los 38 grados de máxima y los 14 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán de componente este flojos aumentando en general durante el día a moderados en el litoral mediterráneo y flojos variables en el resto. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. El baluarte de la Candelaria es el primer espacio que ha confirmado su programación de conciertos para el verano. Ara Malikian, Andrés Suárez o el Gran Guayomín son ya algunos de los nombres confirmados que llegarán a Cádiz este verano. Desde el 27 de julio hasta el 26 de agosto el baluarte de la Candelaria acogerá como cada año conciertos y actuaciones musicales para todos los gustos que amenizarán las noches del verano en la capital. A esta oferta musical en el baluarte se le añade también la programación de flamenco, de carnaval, la cena del rastrillo, la final del baile por alegría y los festivales benéficos habituales con los que se colabora a través del baluarte. El festival de jazz de Cádiz, el capullo de Jerez, el festival Lola Taun o la zarzuela del teatro lírico andaluz serán otros de los conciertos que se celebrarán durante los meses de julio y agosto. Además, dos musicales, Abba y Toy Story, harán las delicias de nostálgicos y pequeños de la casa. Por petición del público hemos querido otra vez apostar por ello y estarán aquí el 10 de agosto. A su vez, ese mismo día y en un horario nocturno, pues bueno, traemos también de Madrid lo que es el musical de Abba. Son los únicos que están en España autorizados a tocar las canciones de Abba. También habrá espacio para las músicas alternativas y más cercanas, como el concierto fusión con la distillería Sabor a Calle y Los Vivos o el rock de la Vargas Blues Band. A este concierto le hemos denominado un poco Rock Stock Cádiz, un poco como conmemoración al más grande festival de todos los tiempos, que este año a mediados de agosto se conmemora, que es el 41 aniversario del Festival Gusto. Entonces, pues eso lo hemos llamado un poco Rock Stock Band. El Baluarte de la Candelaria es así el primero de los espacios de la ciudad que anuncia sus actuaciones de verano. Será a lo largo de las próximas semanas cuando se presentará la programación al completo del verano cultural de la capital. Hemos estrenado la decimoquinta edición del Cádiz en Danza. El festival ha superado su primer fin de semana con un gran éxito de las piezas ofrecidas. El festival Cádiz en Danza comenzó el sábado 4 de junio con la actuación de una de las compañías gaditanas que participará en esta muestra, El Garaje, con el estreno de El Bolero, a la que le siguió otro de los estrenos ya anunciados y esperados del bailaor flamenco contemporáneo Eduardo Guerrero. La central lechera y la plaza Fragela se sumaron a esta primera jornada de danza que tuvo en el Teatro Falla su mayor exponente con la actuación de Guinader y María Campos. El domingo continuaron las piezas en los espacios al aire libre como el baluarte de La Candelaria, La Alameda, el foyer del Teatro Falla y las alas como La Lechera que acogió el estreno absoluto de C. Lardor, de Raquel Torrejón y Gil Halli. A las actuaciones de compañías y bailarines de todo el mundo, Cádiz en Danza también ofrece talleres de movimiento para todas las edades y para todos los públicos. En el espacio de creación contemporánea o en el baluarte de La Candelaria, la oferta formativa de esta edición será impartida por algunos de los profesionales participantes en actuaciones en esta edición del festival. Hasta el próximo sábado, la programación de Cádiz en Danza continuará descubriendo nuevos lenguajes, nuevas performances y nuevas creaciones de arte en movimiento venidas de todo el mundo. La danza contemporánea tiene en Cádiz durante ocho días un espacio propio repleto de alternativas culturales para los aficionados o no a la danza, pero siempre amantes de la cultura en todas sus disciplinas. Hasta aquí llegamos con nuestro informativo. Muchas gracias por su confianza y su compañía, señores. No se pierdan a continuación la presencia de Álvaro Cervera, técnico del Cádiz en el Submarino Amarillo. Nosotros nos marchamos, volvemos mañana con más información a partir de las nueve y media de la noche. Que descansen. Hasta mañana. Buenas noches.